¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Ok, bueno, el siguiente pérmico que vamos a ver es la capsaicina. Esta actúa como un analgésico de acción local que ejerce una acción de sensibilizadora selectiva. Esto es provocado por la supresión de la actividad de las fibras sensoriales de tipo C y la eliminación de la sustancia P de las terminales nerviosas. Este pérmico se considera un agonista del receptor vaniloide 1 de los canales de potencial receptor transitorio o TRTB1, el cual es permeable al sodio y al calcio. La entrada de calcio en las terminaciones nerviosas periféricas es el causante de la liberación de péptidos, como el de la sustancia P. La meta final de este fármaco es generar una depresión de la sustancia P, produciendo el fenómeno de desensibilización. Esto se puede resumir a que una exposición prolongada a la capsaicina primero va a estimular y luego va a desensibilizar este conducto. Al prevenir la acumulación de la sustancia P en las neuronas sensoriales periféricas, la capsaicina va a bloquear la transmisión del impulso doloroso. Las indicaciones terapéuticas de la capsaicina son sobre todo para tratar el dolor leve a moderado y algunas de sus indicaciones son en la artritis reumatoide, en la artrosis, en la neuralgia posherpética y en la neuropatía diabética. La sección de dos a cuatro, de cuatro a seis horas. Sin embargo, el alivio del dolor comienza a ser importante después de dos semanas de inicio del tratamiento. Los efectos adversos que podemos tener va a ser el eritema, ardor en el sitio de aplicación, edema, prurito y sequedad de la piel. Y durante los primeros días de tratamiento puede presentarse una sensación de ardor y escosor en el área de aplicación. Esto va a disminuir la intensidad con la aplicación continua. Las contraindicaciones van a ser la hipersensibilidad al fármaco y a sus componentes. Y hay que tener precaución en pacientes con hipertensión arterial. Esto se debe por consecuencia al aumento del dolor relacionado con el tratamiento, ya que puede generar una elevación transitoria de la presión arterial. La siguiente, por favor, directa. La siguiente va a ser la gabapentina. Este es un aminoácido análogo de gaba y es usado habitualmente como fármaco de segunda línea y como coactivante en la analgesia. Aún no es del todo claro su mecanismo de acción, sin embargo, se conoce que se une a la subunidad alfa o celta en los canales de calcio controlados por voltaje en la membrana, disminuyendo con ello la liberación de neurotransmisores. Las indicaciones terapéuticas. Bueno, la gabapentina es eficaz como activante contra las crisis parciales y las tónico-clónicas generalizadas. Otras indicaciones son en la neuropatía periférica diabética, en la neurolgia trigeminal, en el dolor posoperatorio, en la neurolgia posherpética y en el espasmo muscular. Los efectos adversos que pueden presentar van a ser el síndrome de Stephen Johnson, la sedación, mareos, somnolencia, confusión, ataxia, fatiga e irritación de su intestinal. La farmacocinética. Este fármaco solo está disponible en forma oral. No se metaboliza y no se une a proteínas plasmáticas. Su biodisponibilidad no es lineal y su eliminación es por vía penal y se excreta sin ningún cambio. La semivida es breve, de 5 a 8 horas aproximadamente. Y como contraindicaciones vamos a tener la hipersensibilidad a la gabapentina. La siguiente, por favor. El siguiente va a ser el clonazepam. Este es una benzodiazepina de acción prolongada. Actúa como agonista de los receptores benzodiazepínicos cerebrales, potenciando el efecto neurotransmisor inhibitor de gaba. Este al unirse a gaba aumenta la frecuencia de la apertura de los canales de cloruro, lo que lleva a una hiperpolarización y la disminución de la despolarización de las neuronas. Las indicaciones terapéuticas de este fármaco, bueno, va a ser adecuado para tratar las crisis focales y las tónico-clónicas. Y también va a ser útil en el dolor neuropático, como en la neurolangia trigeminal y en el dolor posoperatorio. Y en algunos casos también se llega a ocupar para la fibromialgia. Los efectos adversos que podemos encontrar pueden ser la marea, la ataxia, la somnolencia, la depresión respiratoria y la debilidad muscular. La farmacocinética, bueno, el clonacepal se puede administrar por vía oral o por intravenosa. Su biodisponibilidad oral es del 82 al 98% y el tiempo para que aparezca su acción tras la administración oral es de 20 a 60 minutos y la duración es de hasta de 12 horas. El grado de unión a proteínas plasmáticas es del 86%. Este fármaco es metabolizado en el hígado y su principal vía de eliminación es por la orina. Me siento, por favor. El metocarbamol. Bueno, este es un relajante del músculo estriado. El mecanismo de acción aún está en controversia. Algunos autores mencionan que la actividad relajante muscular del metocarbamol se debe principalmente a efectos depresores sobre el sistema nervioso central. Este efecto va a originar una aceración y una relajación del músculo esquelético. Además va a haber una reducción del dolor y una mejoría de la movilidad de los músculos afectados. Las indicaciones terapéuticas van a ser el dolor asociado al espasmo del músculo esquelético y en el manejo del tétanos. Las reacciones a fuerzas más frecuentes son la somnolencia, mareos, incoordinación, ataxia, sedación, vértigo y bradicardia sinusal. El metocarbamol se puede administrar por vía oral y intramuscular e intravenosa. Es metabolizado en el hígado y la semivida de eliminación es de una a dos horas. Los efectos relajantes se comienzan a observar aproximadamente a los 30 minutos después de una dosis oral. Y las contraindicaciones. Las contraindicaciones de este fármaco, bueno, ya que es capaz de atravesar la barrera placentaria, va a estar contraindicado en el embarazo. Siguiente, por favor. El siguiente grupo van a ser los relajantes del músculo estriado. Uno de ellos va a ser la orfenadrina, el mecanismo de acción. Este fármaco va a relajar el músculo estriado por acción sobre el sistema nervioso central, donde va a producir depresión y también va a inhibir los reflejos polisignápticos. Además, tiene propiedades anticolinérgicas y analgésicas moderadas. Las indicaciones para ocupar este fármaco va a ser en el alivio del dolor asociado al espasmo del músculo esquelético en el tratamiento auxiliar del parkinsonismo. Y los efectos adversos que podemos tener va a ser la resequedad de la boca, visión borrosa, taquicardia, retención o urgencia urinaria, estreñimiento, debilidad o náusea. La farmacocinética. Este fármaco se administra por vía intramuscular y su acción se observa aproximadamente a los 5 minutos. Se va a observar rápidamente a través de la mucosolación intestinal y alcanza concentraciones plasmáticas a las 2 horas después de su administración oral. La orfenadrina se va a metabolizar en el hígado y se va a excretar por la orina. Su semilidad es de 14 horas y la de sus metabolitos varía entre 2 a 25 horas. Las contraindicaciones van a ser en casos graves de hipersensibilidad a la orfenadrina, en el glaucoma de ángulo abierto, niestremia grave y obstrucción pilórica o duodenal. El último fármaco de este grupo va a ser la botilgiosinal. Este tiene actividad antimuscarínica debido a un antagonismo competitivo sobre los efectos de la acetilcolina y otros agonistas colinérgicos en los receptores colinérgicos viscerales. Va a producir relajación del músculo liso con un efecto inhibidor sobre el peristaltismo intestinal. Está indicado en el síndrome de intestino irritable, en el dolor abdominal, en el cólico renal y en caso de espasmos de la vejiga. Los efectos adversos que puede tener la botiliocina pueden ser sumaliencia, cambios en la visión, boca seca, taquicardia, atonía intestinal y alergias severas. La fármaco cinética. Este fármaco se metaboliza en el hígado, siendo su eliminación de 35 a 55% por el riñón y una cantidad menor por las heces. Su vida media de eliminación es alrededor de 8 horas. Las contraindicaciones. Este fármaco se contraindica en casos de hipersensibilidad al fármaco y no debe emplearse sobre todo vía intravenosa, en enfermos con glaucoma, estenosis pilórica, hipertrofia prostática, acalacia e hilo paralítico. Las interacciones del fármaco, bueno, sus efectos anticoleonérgicos se van a intensificar con la administración simultánea de antihistamínicos, antipsicóticos, antipartinsonianos y antidepresivos tricíclicos. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí, aquí, este, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, ok, perfecto. Estamos en la recta final, niños, entonces ya no nos quedan cuatro farmacitos y pues prometo irme lo más rápido posible. Ahora, vamos a hablar un poquito antes de la gota para saber el contexto, ¿ok? Entonces, imaginen que tenemos un pacientito que tiene o que suele comer mucha carne, muchos mariscos. Nosotros sabemos que estos alimentos son ricos en purinas y las purinas posteriormente se van a estar metabolizando como ácido úrico. Pero nuestro cuerpo va a decir como de, ay, oye, es que ya tenemos mucho ácido úrico. Entonces, lo que van a hacer es que se va a ir formando cristales y esos cristales pueden ir depositándose en tejido. Bueno, entonces, ahora bien, la gota justo se va a definir como la precipitación de cristales durato en tejido que va a causar una respuesta inflamatoria posteriormente a esto. Entonces, este, de aquí, pues, ¿qué más? ¿Por qué? ¿O por qué es importante esto? Pues, porque justo el momento en el que vamos a empezar a tratar esto es cuando hay gota aguda articular, tofo, cálculos renales y lesión renal. Y también justo cuando haya tofos. Los tofos son depósitos en tejido subcutáneo de los cristales durato, ¿vale? Y bien, vamos a tener ciertos objetivos para el tratamiento. Uno es disminuir los síntomas del ataque agudo, disminuir el riesgo de los ataques recurrentes y disminuir el hurato en suero. De los dos primeros objetivos, aquí nos va a estar ayudando los AINES, el programa menciona la indometasina específicamente, y un quimiotáctico que es la colchicina y es de las que les voy a hablar a continuación. Ahora bien, aquí en la diapositiva van a estar viendo una imagen de un rey, y esto es porque yo tenía un doctor. En segundo año, ¿qué nos decía? Que la gota era la enfermedad de los reyes o de los ricos, porque, pues, es el consumo de carne y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, solo por si les sirve para acordarse, está muy bien. Ahora bien, la colchicina, ¿qué o qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿La vamos a ocupar? ¿Por qué nos cae bien o por qué nos cae mal? Bueno, esta es como un aislado proveniente, es un hijito, de una plantita que se llama colchicum autumnal. Y esta plantita, en el tiempo de los monjes, pues, la usaban para tratar fiebre mediterránea y otras enfermedades que también, pues, eran inflamatías. Ahora bien, la colchicina lo que nos va a hacer es que va a tener un efecto antimitótico en la etapa o en la fase G1 del ciclo celular, especialmente en aquellas células con rotación rápida, como los neutrófilos y el epitelio gastrointestinal. En esta parte, pues, lo que va a hacer es que, por medio de inhibir la polimerización de los microtúbulos, pues, ya no se van a formar estos. Y ya le va a decir a la celulita para tu carro, ya no vas a seguir avanzando, ¿ok? Y esto, pues, como que posteriormente, secundariamente, también nos va a estar interfiriendo en el reclutamiento y adhesión de los neutrófilos. Otra cosa es que también va a estar limitando la activación del inflamosoma o de NALP3 y, por ende, pues, se va a estar inhibiendo la secreción de interlucina 1B y interlucina 18, que son inflamatorias. Y, igualmente, nos va a estar inhibiendo la liberación de gránulos de histamina, secreción de insulina de las células beta del páncreas. También van a estar disminuyendo el movimiento de los gránulos de melanina en los melanóforos. Y, bueno, básicamente, en el cuadrito superior del lado derecho tienen como un resumencillo. Pero también va a tener otros efectos, ¿cómo cuáles? Pues, puede disminuir la temperatura, aumentar la sensibilidad a depresores centrales, disminuye también el centro respiratorio, puede estar mejorando la respuesta a simpaticomiméticos, puede inducir hipertensión por estimulación central vasomotora y también puede estar involucrada en la actividad gastrointestinal. ¿Qué más? Aquí, aquí. Ahora, este fármaco es de segunda línea. ¿Por qué? Pues, porque tiene una ventana terapéutica estrecha, muy chiquita, que, pues, puede estarnos, pues, si nos descuidamos, puede estarle causando toxicidad a nuestro paciente. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, ¿para qué lo vamos a ocupar o los usos terapéuticos? Pues, justo ya les había mencionado la gota aguda. Y ustedes están viendo que dice 12 horas y 48 a 72 horas. ¿Por qué? Porque a las 12 horas va a estar ya disminuyendo el dolor, la hinchazón y el enrojecimiento. A las 48 a las 72 horas ya los síntomas se supone que desaparecen por completo. Entonces, pues, es algo que creo que deberían, pues, tomar en cuenta. Ahora, la prevención de la gota aguda. Aquí se recomienda una dosis de 0.6 miligramos. Y esta, por ejemplo, si, pues, nada más le da un ataque de gota aguda al pacientito al año, pues, va a ser de 3 a 4 dosis a la semana. O sea, no tan seguido, ¿ok? Si ya es como más de una vez al año, vamos a estarle dando una dosis al día. Pero si ya es como muy severo, muy frecuente y todo esto, pues, le vamos a estar dando incluso, inclusive dos veces al día, ¿vale? Ahora, las contraindicaciones, pues, no lo vamos a ocupar en insuficiencia hepática, insuficiencia renal, si hay trastornos gastrointestinales, si hay problemas cardíacos, si hay un tratamiento con inhibidores del CYP3A4 o de la glucoproteína P, ahí no lo vamos a ocupar. Entonces, ahí sí, olvídalo. Y en los efectos adversos, pues, tenemos la toxicidad del tracto gastrointestinal, que nos puede estar causando una enfermedad hemorrágica. También nos puede estar causando náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, mielosupresión, leucopenia, carnalocitopenia, trompocitopenia, anemia y rabdomiolisis. Entonces, pues, hay que tener, pues, cuidadillo con esto. Y, bueno, la absorción va a ser por su vía oral bastante rápida. Y, de hecho, esa es la vía, pues, la presentación en la que se encuentra. La concentración máxima se alcanza entre la primera media hora y en las primeras dos horas. Se une a proteínas alrededor de un 40 o 60 por ciento y se metaboliza por la CYP3 a 4. Entonces, pues, obviamente no podemos utilizar inhibidores porque, pues, vamos a estar aumentando el riesgo de toxicidad. Y la vida media es de 31 horas. Y, bueno, pues, recordemos que las dosificaciones van a ser según la edad, la función renal y hepática de nuestro pacientito, los medicamentos, pues, que esté usando al mismo tiempo, y la gravedad del caso. Igual, y antes de que se me olvide, se recomienda que las dosis máximas en 24 horas sean así, lo máximo, 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 2 miligramos, y en 96 horas, 6 miligramos. ¿Hasta aquí todos me siguen todavía? Sí, yo quería comentar algo al respecto, si es válido. ¿Puedo? Claro, doctor. Ok, este fármaco, por su mecanismo de acción, se ha llegado a utilizar en determinados tipos de procesos fibróticos. Evidentemente, como a ustedes les viene a la mente, a nivel cardíaco, el infarto al miocardio trae como consecuencia la deformación del tejido fibrótico. Esto lo comento porque ahí, si no mal recuerdo, fue a finales del año pasado. Se publicó un artículo en el libro en Yora Love Medicine, en donde se vio que repercutía de forma favorable en la evolución que tenían los pacientes con infarto al miocardio. Y el otro padecimiento, en donde también se ha probado, de hecho, eso lo probó un médico mexicano, que es el director del Instituto Nacional de Nutrición, que es el doctor David Kersenovich, que es hepatólogo. Él lo utilizó en pacientes con cirrosis. Me imagino que ya llevaron gastos, si no, se los comento muy brevemente, en paciente con cirrosis, un paciente que tiene un grado de fibrosis tal que el hígado ya está todo fibrótico. Entonces, lo que se intentó hacer en ese estudio que yo les comento, es que el doctor lo daba para ver si había una disminución en la progresión de la fibrosis hasta que el paciente tuviera cirrosis. Y si bien es cierto que no existió una diferencia significativa al respecto, es decir, los pacientes que tomaban colchicina de todos modos desarrollaban fibrosis, este fármaco, amén de su utilización y que es lo que nos compete ahorita para el manejo agudo de la gota, también se ha utilizado en distintos padecimientos donde se desarrolla tejidos fibróticos, es lo que quería comentarles. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, entonces pasamos a la que sigue. Vamos a hablar un poquito de la migraña, que se va a definir como un síndrome neurológico específico que puede estar presente con aura o sin aura. Y bueno, hay varias teorías para tratar de explicar el mecanismo de cómo se da la migraña. Y entre ellas está la teoría vascular, el sistema trigio-minovascular, que ese nos va a estar hablando del dolor, que básicamente habla de que una hipoperfusión cerebral, cortical y meningia va a estimular al trigémino y por ende va a estar liberando neuropetidos vasoactivos. La teoría de la sensibilización, la teoría de la depresión cortical propagada, que se explica el aura, que es una actividad eléctrica disminuida y una onda de despolarización más larga y progresiva de las células. Y también la teoría glutamatérgica. Ahora bien, en la literatura que propone el departamento, viene la hipótesis de una dilatación anormal de las anastomosis arteriovenosas carotidias e interrupción del flujo sanguíneo, que eso va a generar isquemia, hipoxia y por ende dolor. Ahora bien, ¿qué podemos utilizar para este caso? Pues AINES, el acetaminofén, agonistas parciales receptores aminérgicos, que ahorita vamos a hablar justo desde ergotamina y cafeína, y también antagonistas de los receptores de serotonina, el sumatriplán. Entonces, pasamos a lo que sigue. La ergotamina y cafeína. Ok, vamos a separarlo en dos, y pues primero vamos a hablar de la ergotamina. Esta viene del ergot, que viene a su vez de un honguito que se llama clavicep purpurea, que está presente en granos. ¿Ok? Y pues esta, ¿qué va a hacer? Pues va a estar trabajando con receptores adrenérgicos, serotoninérgicos y dopaminérgicos. Ahora, específicamente o más, como que le caen mejor los receptores adrenérgicos alfa y los de serotonina. Y pues va a tener un efecto deprimiendo el centro vasomotor justo, que pues va a causar la contracción del músculo liso, o de los vasos periféricos y de los vasos craneales. ¿No? Entonces aquí es como lo que nos interesa, lo que nos importa. Y bueno, se dice también que tiene como mayor eficacia durante el pródromo, o sea, como en la parte todavía del inicio. Y ahora también la cafeína, esta, pues, ¿qué instrumento toca en la orquesta? Pues la cafeína fue aislada del café en 1820, y lo que nos va a hacer, o sus maravillosos efectos, es que va a promover una rápida absorción de la ergotamina, va a promover también su efecto vaso tritor, y también va a permitir que haya mayor consolidación de la ergotamina. Su vida media en plasma es de 3.5 horas, su metabolismo es hepático y se va a excretar por la orina. Ahora bien, también, pues, tenemos que la ergotamina va a estar, perdón, la cafeína va a estar en una proporción de 100 miligramos, un gramo, un miligramo, sí, un miligramo de ergotamina. Y bien, pues, ¿este para qué lo vamos a usar? Pues, para la migraña y para el dolor de cabeza en racismo. ¿En dónde no lo vamos a ocupar? En enfermedades vasculares obstructivas, porque, pues, ya dijimos que este es un vasomotor, entonces, pues, puede que no nos vaya muy bien si lo ocupamos, ¿verdad? ¿Qué nos puede causar? ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues, las alteraciones gastrointestinales, vasospasmo prolongado, que ese, pues, secundario a esto, pues, nos puede provocar gangrena, infartes intestinales, obnorencia y espasmo uterino. Igualmente, se dice que a altas dosis, pues, va a generar una vasoconstricción peligrosa, que puede provocar el adorto, entonces, pues, mejor lo vamos a evitar dar en pacientitas que estén embarazadas, ¿vale? Y, pues, aquí un primo, tal vez no muy lejano, es la dihidroergotamina, que se va a estar dando en una dosis de 0.5 a 1 miligramo, por vía intravenosa, pero esto ya es para una migraña intratable, que ya casi, casi le hicieron de todo, y, pues, no más, no se ve. Ah, por vía oral, va a tener una biodisponibilidad del 1 al 5. El tartaradergotamina está en presentación intravenosa e intramuscular, ya igual es como para casos severos, y está de 0.25 a 0.5 miligramos la dosis, va a durar el efecto de 12 a 24 horas, su concentración máxima se va a alcanzar a las primeras dos horas, el metabolismo va a ser por hígado, y la excreta, pues, va a ser por las popositas, o sea, por las heces. Igualmente, por ejemplo, si pacientito tiene un ataque de migraña, pues, no vamos a pasar de 6 miligramos, o sea, 6 miligramos va a ser nuestro máximo, ¿ok? Y por ejemplo, si nuestro pacientito tiene ataques de migraña, pues, frecuentes, no nos vamos a pasar igualmente de 10 miligramos, ¿vale? Entonces, esto pues para que lo consideren. Y, ¿la que sigue? Pues, el zumatriptán. Pues, este también va a estar trabajando con lo que es la serotonina, que, pues, la serotonina la definen, como serum que aumenta el tono vascular, o así se ve bien. Y justo, pues, también va a tener aquí un, este, efecto vasomotor. Y bueno, antes de empezar a hablarles del efecto vasomotor, y pues, ¿qué pasó aquí? ¿O por qué nos ayudó? Tenemos unos receptores de serotonina, que van a estar asociados a proteínas G inhibidoras, perdón, que es el 1B y el 1D, ¿vale? Estos receptores van a ser presinápticos. Entonces, el zumatriptán lo que va a hacer es que se va a unir a estos receptores, y va a disminuir la liberación de serotonina y neuropeptidos vasoactivos. Y, pues, por ende, la liberación de los mediadores inflamatorios del trigémino. Entonces, pues, esto es lo que nos va a ayudar con el, pues, con el dolorcito de nuestro pacientito. Y, pues, igualmente, ¿para qué lo vamos a estar usando? Pues, para la migraña, que este vamos a buscar dárselo lo más pronto posible, así inició y casi casi ya le estamos dando el zumatriptán, o bueno, que se le está tomando. Las contraindicaciones, enfermedad arterial coronaria isquémica o vasoespástica, enfermedad cerebrovascular o periférica, migrañas hemipléjicas o vacilares, enfermedades intestinales isquémicas, hipertensión no controlada, y aquí, ojo, vamos a tener cuidado con los inhibidores de la monominoxidasa, los triptanos, los alcaloides, ergot, los, ay, inhibidores de recaptura de serotonina, y los inhibidores de recaptura de serotonina en oropinefrina. Ahorita les voy a decir por qué, pero, pues, ojo ahí, ¿vale? Igualmente, efectos adversos, pues, por la vía subcutánea, tenemos irritación en el lugar de aplicación, por la vía nasal, tenemos un, que puede causar un sabor amargo, y también, pues, pueden causar parestesias, astenia, fatiga, enrojecimiento, sensaciones de presión en el pecho, cuello y mandíbula, puede estar causando también somnolencia, mareo, náuseas y sudoración, al igual que eventos cardíacos. Y, bueno, por vía subcutánea, está, se alcanza una concentración máxima a los 12 minutos, y es una dosis de 6 miligramos, por vía oral, su concentración máxima es de 1 a 2, se alcanza de entre 1 y 2 horas, y tiene la biodisponibilidad del 15%, sublingual, pues, básicamente hasta que se desintegre la tabletita, por el aerosol nasal, tiene un inicio de actividad, a los 15 minutos, se va a metabolizar por la SIP 3 a 4, y también se va a excretar, pues, de manera renal. Y, ok, ¿todo bien hasta aquí? ¿todo bien hasta aquí? Sí. Sí. Aquí, de aquí. Y, bueno, aquí, el síndrome de serotonina, o síndrome serotoninérgico, básicamente, como ustedes le quieran llamar, se va a definir justo como una elevación excesiva de serotonina. ¿Y por qué me importa que la conozcan, aunque sea? Es porque, pues, nuestro paciente va a estar presentando inquietud, confusión, escalofríos, taquicardia, diarrea, espadas musculares o rigidez muscular, fiebre, convulsiones, pérdida del conocimiento, o inclusive, pues, puede fallecer nuestro pacientito. Tenemos que evitar esto, ¿verdad? Y, bueno, ¿por qué es importante? Porque justo como les mencioné ahorita, el sumatriptan va a tener esta interacción con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, los antidepresivos tricíclicos, hay tricíclicos, y los inhibidores de la monominoxidasa. Igualmente, ya a ver, les había mencionado unos farmacitos que, pues, nos podían llevar a esto. Entonces, pues, hay que tener cuidadito. Entonces, pues, este básicamente para que lo conozcan y sepan de su importancia, ¿vale? Y ya, por último, así, ahora sí, lo más final, final, final de este tema. Ya tanto piña como bere les hablaron del dolor, entonces ya no vamos a quedarnos tanto en esta diapositiva, porque ya lo saben, yo sé que ustedes lo saben porque son muy inteligentes. Y bueno, pero aquí me interesa un solo fármaco, los bloqueadores de canales de calcio y es la lidocaina. Ok, antes de hablar de todo lo que va a ser la lidocaina, o todo lo que no va a ser la lidocaina, vamos a recordar que en la membrana plasmática hay canales de sodio, ¿no? Y estos canales pueden estar en tres, llamémosle fases. El canal que va a estar cerrado, el canal que va a estar, bueno, en reposo, perdón, el canal que va a estar activado, y el canal que va a estar inactivado. Igualmente, pues otra cosa es que la mayoría de los receptores van a estar en reposo y inactivados van a estar pues muy poquitos. ¿Y por qué me importa que le hagamos caso a la fase inactivada? Pues porque este nos va a estar representando o nos va a estar traduciendo un poquito lo que es el periodo de refractario absoluto, que si recordamos, pues durante ese periodo no se puede dar otro potencial de acción. Ahora bien, ahora sí, la lidocaina. ¿Qué nos va a estar haciendo así a grandes rasgos? Pues nos va a estar aumentando el umbral y por ende nos va a estar causando una desaceleración de la conducción, de pues el impulso, ¿verdad? Entonces, pues todo esto se va a ver alterado y ahora sí un poquito más de contexto o saber cómo pasó esto o cómo hizo toda la lidocaina. Pues la lidocaina va a pasar por la membrana y justo por la superficie interna se va a unir al dominio 1, 3 y 4 del segmento S6 de la subunidad alfa del receptor. Y con esto, ah, bueno, pero otra cosa, a la lidocaina no le van a decir ay, vete con el de el canal en reposo o el canal activado. No, 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 a él le gustan los inactivados. Entonces, por eso es que nos va a estar subiendo el umbral, ¿vale? O bueno, sí, pues va a estar impidiendo que se dé este potencial de acción que pues nos va a estar causando láser. En la diapositiva pueden ver que tienen una palabra que dice vasoconstrictores y los vasoconstrictores ¿qué tienen que ver aquí? Pues los vasoconstrictores se usan con olidocaina en este caso porque lo que van a hacer es que van a disminuir la absorción del fármaco, van a localizar más el anestésico, también van a disminuir la toxicidad y aumentar su secreción y pues básicamente también nos van a ayudar en la parte de la duración de la acción, o sea, este se va a ver aumentado como que va a tener más efecto. Y el vasoconstrictor que se da como por elección o el más común es la epinefrina y bueno, evidentemente esto no nos va a estar ayudando tanto en regiones que tienen una circulación colateral limitada. porque pues ahí nos puede estar. Ahí no nos va a funcionar todo, ¿ok? Igualmente y otra cosa antes de que se me olvide es que pues hay que tener cuidado un poquito con la epinefrina porque pues puede tener aquí un efecto paradójico y aumentarnos la toxicidad sistémica y pues ya no nos va a hacer de tanta ayuda. Y bueno, ¿en qué la vamos a utilizar o para qué nos sirve? Pues lo vamos a poder utilizar en infiltración, bloqueo nervioso periférico para la epidural, para la espinal, anestesica tópica, neuralgia, postherpética y también tiene su efecto antiarrítmico. ¿En dónde no la vamos a ocupar? Pues no la vamos a ocupar si hay hipersensibilidad, que aquí me estoy refiriendo a pacientitos que sean sensibles a anestésicos locales tipo éster, ya está también la procaína, la tetracaina o la cocaína. también no la vamos a estar utilizando si hay un bloqueo cardíaco, si tenemos pues una hemorragia grave, hipotensión grave, shock, insuficiencia hepática o renal, una hipertermia maligna, inflamación e infección de la zona de aplicación o pues septicemia. ¿Vale? Aquí entonces no lo vamos a ocupar. Y los efectos adversos son la somnolencia, el tinnitus, la disgeucia, los mareos y los espasmos, convulsiones, coma, depresión y detención respiratoria y pues también nos puede estar causando hipotensión y arritmes. ¿Vale? Y bueno, tiene presentaciones para inyectar, tópico, transdérmico, entonces este sí viene como para que escoja. Tiene una buena absorción o una absorción rápida por vía parenteral, en tracto de gastrointestinal y por respiratorio. Igualmente, su efecto nos va a durar de una a dos horas, se va a metabolizar en el hígado y pues a descartar por la orina. Y llegamos al final. Eso sería todo. No sé si haya dudas, comentarios. No, todo quedó entendido. Yay. Que chicos, yo les quería comentar algo, tal y como me comprometí. Este, hicimos un compromiso en relación a lo de las calificaciones en la última semana para que supieran el estatus en general de quién sería examen final y quién no sería examen final. entonces, eh, de posibilidad de exentar hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Ese es el primer punto importante. El segundo punto importante es que hay personas que por décimas pudieran tener posibilidad de, de exentar que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas. no hay personas. Y el resto, este, pues ya no tienen posibilidad de exentar tomando en consideración que tienen una calificación menor de ocho. Entonces, eh, yo les voy a mandar por correo electrónico la calificación de quiénes, este, quiénes estarían en posibilidad de, de, exentar y cómo trataríamos de solventar esas décimas y quiénes no, pues les pondría igual también que, eh, la calificación que tienen y que estaríamos prácticamente en el examen final. Entonces, yo les voy a mandar en el transcurso de la tarde todo esto. Sí, doctor, gracias. Doctora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Creo que no. Yo creo que, venga, venga. No, había dicho que creía que no había dudas. Ok, entonces, yo les voy a mandar en el transcurso de la tarde, como dice, con las calificaciones, su calificación final. Eh, aquí es, aquí hay algo bien importante, chicos, para que no se prestan mal interpretaciones. la calificación o lo que predomina en la calificación es la calificación del examen. ¿Qué explicó el punto? Dijimos que la calificación del examen era el 60% y que el 40% restante se divide. A veces el examen no hay ningún tipo de problema, pero ese sería el, el, el tenor. los que se van al final, pues ya saben que el examen final sería la siguiente semana de acuerdo con esta calendarizada. Esta semana terminaríamos los dos temas que nos quedan pendientes, que si no me acuerdo es toxicología, depresión y ansiedad y ya la siguiente semana nada más se conectarían eh, los, las personas que les toque hacer el examen. Sí, doctor, gracias. Listo chicos, entonces les hago llegar en individual la calificación, va a estar dividida la calificación en lo que sacaron en el examen, el 20% extra de la disposición, de la participación y cuánto es el total, de acuerdo, y en los que tengan, como decía yo, dos o tres décimas para tener la posibilidad de alcanzar la exención, yo en el correo les diría como qué, qué es lo, qué es lo que tendrían que hacer y habitualmente es un trabajo lógicamente para poder alcanzar la exención, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Listo chicos, entonces se los mandan en el transcurso de la tarde, tengan bonito día y les conectamos mañana. Muchas gracias. Gracias doctor. Gracias doctor. Gracias doctor. Gracias doctor.